¿Has visto que no conocías el nuevo juego de reglamentada de McDonald's? ¡Vamos a jugar! Fierre, papel, la tijera ¡Y gané! ¡Ah, no! ¡No! ¡Un, dos, tres! Fierre, papel, la tijera ¡Ya! Para encontrar el filtro, dirígete al Instagram de McDonald's En la sección de efectos encontrarás el filtro de DreamWorks Y que comience el juego